El Ministerio de Seguridad tiene una política clara de respeto a los derechos humanos. En esa dirección hemos capacitado a 450 oficiales de policía en el tema de diversidad y derechos humanos. También lo hacemos desde la academia, capacitando a los nuevos oficiales en los cursos de formación y capacitación. Para este ministerio es muy importante que nuestra policía tenga claro que en su quehacer diario debe respetar los derechos de las demás personas para que este país siga siendo un país seguro como hasta este momento tenemos.